Va a ser, va a ser, señorías, el año de la vacunación y de la recuperación económica y social. Temoledor, terrible, brutal, dato del paro. Más de 4 millones de ciudadanos parados. Más de 4 millones. Hemos conseguido proteger a nuestro tejido productivo, al empleo, a las rentas de las familias. El número de parados en España subió durante el último mes en 44.436 personas. El empleo, señorías, es el fundamento de toda política económica y es, sin duda alguna, el objetivo principal del gobierno de España. Llevamos nueve meses, nueve meses de destrucción constante de empleo. Y siempre que hablo de empleo, hablo de empleo de calidad y sostenible, no del empleo precario que se ha creado desgraciadamente durante estos últimos años. El total de contratos realizados durante el pasado mes de febrero, cerca del 90% fueron temporales. Señorías, empleo, empleo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, amigos, están en contacto con la resistencia. Así, esa resistencia, amigos, que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. La que van a escuchar a Pedro Sánchez y su gestión, el empleo, el empleo y el empleo de calidad, amigos. Las listas del paro cada vez más grandes, las colas del hambre cada vez más amplias. Y todavía nos está contando el cuento chino de que hay que crear empleo de calidad. No como se creaba antes. Cuanto antes se creaba empleo, eso no. Hay que crear parados de calidad. ¿Qué quiere decir? Pues parados, amigos, que luego le paguen una paguita y le sigan votando a estos señores. Hoy y esta semana hemos visto de todo. Hemos visto cómo la Fiscalía va a investigar a Echenique por esas declaraciones incitando a la violencia y incitando al odio. A ver si por fin ya cae una condena contra estos tipos. Porque es lamentable lo que hemos visto durante estas semanas con los altercados, con los disturbios, por la detención de Hassel. Y luego también, amigos, el señor Iglesias, que está contra la pala de la pared. El juez del caso Dina ha decidido que la policía saque toda la información de la famosa tarjeta. Puede que esa tarjeta, bueno, se rompa en el intento, pero a petición del Tribunal Supremo, el juez del caso Dina, atención, va a por todas. A corrala a Pablo Iglesias. Hoy, amigos, además tenemos un programón por el que vamos a conectar con Argentina para hablar con Agustín Laje. Y hablarnos de esa ideología de género que está destruyendo la familia, las tradiciones y, sobre todo, las sociedades ya a nivel global. Y, cómo no, hablaremos de Nancy Pelosi y sus discusiones con Donald Trump. Amigos, atención, las últimas noticias que dijo Donald Trump le aconsejó que llevara a la Guardia Nacional antes del asalto al Capitolio. Ella se negó y, al parecer, también el sargento del Capitolio le dijo a Nancy Pelosi que, atención a esto, que, lógicamente, tendría que traer refuerzos ante la manifestación que se venía. ¿Por qué Nancy Pelosi se negó abiertamente a reforzar la seguridad del Capitolio? ¿Qué es lo que condía Nancy Pelosi? Eso, amigos, todo lo vamos a ver hoy. Y, sobre todo, vamos a ver lo que pasa con el señor Villarejo. ¿Por qué ha salido a la calle? ¿Cuál es el trato del señor Villarejo con la Fiscal General del Estado? Atención, amigos, que ya en su momento le propuso libertad a cambio de atacar al Partido Popular y de atacar al Rey Emérito. ¿Esto puede ser una jugada maestra de Sánchez para obligar al Partido Popular a llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y puede ser también el golpe de mano para derruir un poquito más la institución de la monarquía? Todo esto lo vamos a ver hoy en el Mundo al Rojo. Si ustedes se lo pierden, amigos, se quedarán sin la verdadera información. Porque hoy tenemos a los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También estará hoy en el Mundo al Rojo el profesor Roberto Centeno, más conocido como Centenator. Con José Antonio Vera, que estará también aquí en el plató del Mundo al Rojo junto a Fernando Martínez Dalmao. Y también se une hoy a nuestro grupo del Mundo al Rojo, Rafael Palacio, que nos va a hablar de ese supuesto ataque que iba a haber el pasado 4 de marzo al Capitolio de los Estados Unidos. También estará con nosotros Agustín Laje, amigos, en un programa que no se lo pueden perder. Porque también tendremos en la final del programa una entrevista con el conocido como el Chino Facha, que ha sido constantemente agredido después de dar a conocer su pensamiento político. Hoy, amigos, recordarles dónde nos pueden ver. En la frecuencia 48 de la TTT de Madrid, en la 8 Mediterráneo de la Comunidad Valenciana, en la 8 de Zaragoza, en Aragón. También nos pueden ver en el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en la 12TV en Sevilla, en Hermes Televisión, en Galicia. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba el mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito Televisión, en Telegram. Atención, Telegram barra Distrito Televisión. Todo el mundo que se suscriba a Telegram, amigos, porque, lógicamente, en breve, las grandes tecnológicas harán la censura general y no nos van a poder ver por esos canales. También nos pueden ver por el canal de YouTube, Distrito TV o Distrito Televisión. En Dailymotion, barra Distrito Televisión, también nos pueden ver. Y en Patreon, punto com, barra Distrito Televisión. Amigos, ahí todo el mundo que se quiera formar parte del Club Patriótico se puede suscribir, además, con contenidos exclusivos para todos ustedes. También nos pueden mandar mensajes al WhatsApp al 669728673 y decirle también dónde nos pueden ver. Atención, pueden descargarse la aplicación de Distrito Televisión para los dispositivos Android. También se la pueden descargar la aplicación de Distrito Televisión para los televisores Smart TV LG. En breve, amigos, tendremos Samsung y ya estamos también en Sony. Descargar también la aplicación de Distrito Televisión con los dispositivos Fight TV Stick, compatibles con Google Chrome, Cash, Amazon y Xiaomi. Y ya estamos, amigos, todas las plataformas. En las plataformas de Orange, Justel y Yoigo, ustedes van a la opción de aplicación y se pueden bajar la aplicación de Distrito Televisión. También estamos en Roku para todos los amigos de los Estados Unidos que nos puedan ver desde allí. Déjenme que mande un fuerte abrazo. Te voy a mandar muchos abrazos, pero uno muy especial a Teresa, a Teresa de Gandía. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y además quiero dedicar todo este programa, el programa de hoy, a todos los hermanos de la comunidad valenciana que están siendo agredidos por ese nacionalismo casposo y catalanista que quiere imponer por la fuerza, amigos, esos estados o esos países catalanes en una región con un duende especial como es la comunidad valenciana. Por eso, ese programa, a todos los valencianos, para que se levanten e impidan que los sediciosos impongan su ley en su bonita región. Porque la comunidad valenciana siempre ha sido muy valenciana y muy española. Y amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Pero vamos a empezar, también permítanme dar un abrazo a nuestra moderadora de YouTube, a Mari Carmen. Pero vamos a empezar hablando de lo de Villarejo. Villarejo, amigo, que ha salido de prisión y es muy preocupante. Porque ha sido una posición de la Fiscalía Anticorrupción que ha dicho que hay que tomar otro tipo de medidas cautelares contra el comisario Villarejo. Ya lo hablamos la semana pasada, amigos, que Lola Delgado, cuando fue ministra de Justicia, fue, mediante emisarios, a hablar con Villarejo y le propuso que saliera de la cárcel si sacaba información para poder atacar al rey emérito y al Partido Popular. Al rey emérito se está atacando por todos los lados. Si ustedes ven, están saliendo constantemente informaciones. Parece que es que, vamos, el rey emérito ha cometido mil delitos. Por cierto, yo no sé por qué todavía no se ha juzgado al señor Puyol cuando estamos hablando de un presunto robo de más de 3.000 millones de euros. Y, además, el rey emérito es emérito, o sea, ya no es rey. Son muchas las cosas que pasan en España y ahora toca el rey emérito. Está pagando, a lo mejor, los platos rotos de otra cosa que quieren hacer, deteriorar la monarquía atacando a don Juan Carlos. Pero, por otro lado, también Villarejo, amigos, puede que haya salido de prisión porque haya llegado un trato con la Fiscal General del Estado. Y, en ese trato, puede que saque información que perjudica al Partido Popular. Y esa información que perjudica al Partido Popular obliga al Partido Popular a negociar el Consejo General del Poder Judicial. Y aquí ya tenemos todas las patas perfectas para que Pedro Sánchez haga la jugada maestra. ¿Qué es lo que le falta a Pedro Sánchez, amigos? El Consejo General del Poder Judicial para dominar el gobierno de los jueces. Y, luego, ¿qué es lo que le falta también? Pues atacar, poco a poco, heresionar a la figura de la monarquía. Esos son los elementos que le faltan. ¿Y qué papel juega aquí Villarejo? Villarejo, amigos, es un hombre sin escrúpulos. A él le da lo mismo cuatro que cuarenta. Él puede ser aliado del PSOE, del PP y de quien sea. De hecho, ha trabajado para todos. Y este señor lo que quiere es salvar su pellejo. Y si pasará su pellejo, tiene que llegar a un acuerdo no escrito, presuntamente, con la Fiscalía General del Estado, que la utiliza, por cierto, el PSOE, como si fuera propia, para continuar en su avance bolivariano y su destrucción de las instituciones, amigos. Eso, eso puede, tiene toda la forma de ser. Lo vamos a ir viendo hoy, porque además tenemos información exclusiva del señor Villarejo y de muchas cosas que están detrás de esta negociación infecta, amigos. Infecta. Porque estos sí que son cloacas de la peor caraña. Vamos a seguir. Vamos a seguir y hablamos, lógicamente, del 8M. Ese 8M donde la señora Montero al final ha tenido que claudicar. Y ha tenido que claudicar porque se la ha echado todo el mundo encima. O sea, no queremos que haya otros 23.000 muertos provocados por una manifestación masiva de feminazis. No lo queremos. Y estos señores, RQR, en sus postulados radicales y nefastos que van en contra de la mujer. Yo no creo que ninguna mujer sensata pueda estar a favor de lo que dicen estos mamarrachos. Yo no creo que una mujer que tenga hijos, que tenga marido, que tenga padre, puede estar a favor de personas que generan el odio hacia el hombre. Que quieren leyes. Que quieren leyes discriminatorias hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia sus primos, hacia sus parejas. Ninguna mujer de buen corazón puede estar a favor de estos engendros del mal. No es que estemos en contra del feminismo. El feminismo, bien entendido, igualdad de derechos y obligaciones ante la ley de hombres y mujeres, estamos a favor del 100%. Pero esto es supremacismo y sobre todo a la destrucción de valores y de familia. ¿Qué es lo que pretende esta mujer? Porque esta mujer, amigos, es un elemento perdido de la política española. Una señora que nunca hubiera llegado a donde está si no hubiera sido por su marido. Y presume de feminista. Y presume de que las mujeres tienen que estar por encima. Luego una señora, amigos, que tiene una cultura bastante deficiente. Y una preparación que luego lo veremos, ¿cómo explica su ley del sí o sí? Esa ley que quiere condenar a cualquier hombre que sea denunciado sin antes ver si es culpable o no. Esa es la señora Inés Montero. Y hoy tenemos que seguir hablando. Y tenemos que seguir hablando de los fondos europeos. Los fondos europeos, amigos, que hay que decir que el Partido de Santiago Abascal se equivocó. Se equivocó claramente al abstenerse. Porque ya lo ha dicho el Consejo de Estado. En ese informe que habla claramente que el Partido Socialista con ese real decreto se quiere pasar por el arco del triunfo todos los controles necesarios para que no haya un caso ere, como una Andalucía. Esta gente está preparando ya los 140.000 millones de euros, amigos, para sacarlos del control administrativo, del control del derecho administrativo y que no exista ese tipo de controles y ni control alguno. Ese es el Partido Socialista. En pleno desastre económico. Con miles y miles de parados. Con las personas pasando hambre y necesidad. Mucha gente pasando, señor Sánchez, hambre y necesidad. Y usted se las ingenia para que ese dinero que tiene que venir para ayudar a todos los españoles y reactivar la economía y salir de este pozo que nos han metido, usted se las ingenia para ver si pueden coger y meter la mano en el cazo. Si es que lo llevan en la sangre. Es que lo llevan en la sangre. No dejen nunca a un socialista con dinero público, amigos. Cerca. Porque ya saben lo que va a pasar. Ya lo vimos en Andalucía con los seres. Y luego, que si van sumando ustedes todos los casos de corrupción del Partido Socialista, es que es el partido más corrupto de Europa. Y viene a hablar luego de corrupción al Partido Popular y al otro y al Dramoto. Pero, callaros ya, hombre. Si es que esa boca, cada vez que habla, se hable la palabra corrupción, porque lo llevan en la sangre. Y como los fondos europeos se empleen en que cuatro sinvergüenzas se lleven el dinerito, amigos, es que ya es para coger a alguno y decirle algo más fuerte. Y vamos a seguir hablando, amigos, porque aquí siempre hablamos de los procesos judiciales. Ustedes nos dicen que, bueno, que no pasa nada, pero es que la justicia es así. Y ahora mismo el caso Dina está en un momento clave. Y en un momento clave por la sencilla razón que el juez ha dicho que se saque toda la información que tenga la tarjeta, aunque la tarjeta se rompa. Y ustedes dirán, bueno, si se rompe la tarjeta se perderá el caso. Pero es que es lo que le ha pedido el Tribunal Supremo. Y el juez va a por todas. Y como salga la información que está en esa tarjeta, atención que el señor que vive en Galapagá, atención que este señor lo puede pasar muy mal, porque se puede sacar, digamos, los indicios o las pruebas definitivas para que sea imputado por el Tribunal Supremo y posteriormente sea condenado. Atención que esto se pone muy serio para el señor Iglesias. Al señor Iglesias se le acaba el tiempo y por eso está acelerando, amigos, ese proceso bolivariano junto a su amigo Sánchez. Y en definitiva, ¿qué tenemos que celebrar hoy? Pues que la Fiscalía va a por el Chenique. La Fiscalía va a por el Chenique por esas palabras de licitación al odio. Y odio, amigos, y odio es lo que están imponiendo los pantalanistas en la Comunidad Valenciana. Se están introduciendo esos señores que engendran el odio en las instituciones de la Comunidad Valenciana. Se están metiendo en las escuelas, se están metiendo en las universidades, en los medios de comunicación y en el gobierno. El odio de ese engendro sedicioso que viene de Cataluña, esos famosos pasajistas catalanes que nunca han existido, se están metiendo en las escuelas, destruyendo la cultura valenciana, destruyendo la lengua valenciana. Y lo están permitiendo los políticos de la Comunidad Valenciana. Amigos, así se empezó en Cataluña, así se empezó en las Islas Baleares y miren cómo están tanto unos como otros. Por lo tanto, valencianos, levantaros y dar un golpe encima de la mesa y decir no a esa apestosa, indignante ideología que es el separatismo catalán y decir hasta aquí hemos llegado. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas las cosas y muy poco tiempo el que tenemos. Y vamos a empezar con el conejito de Duracel y sobre todo el ridículo que ha hecho a la hora de justificar, desde un punto de vista jurídico, su ley del sí es sí. Según esta señora, una persona, la mayoría de la gente, cuando pone una denuncia por robo, pues generalmente es condenado el que ha denunciado, aunque no haya ningún tipo de prueba. Y que, por lo tanto, se tiene que hacer lo mismo si hay una denuncia por violación. Escuchen los argumentos jurídicos de este personaje siniestro donde los haya. Vamos a ver el siguiente vídeo. Lo curioso es que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona a la que roba. Y no hay testigos. Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de ¿pero usted qué hace? Dice sí, sí, sí todo el rato. Pero ¿cómo va a probar que realmente usted consintió o no? O si el hombre lo malinterpretó. Mire, yo creo que todos y todas cuando nos ponemos en situación sabemos distinguir perfectamente cuando una persona con la que estamos manteniendo una relación íntima, una relación sexual, sabemos cuándo quiere y cuándo no quiere. Pues yo creo que todos y todas y todes nos damos cuenta cuando hay un ministro en condiciones y una persona que es un esperpento. O sea, esta señora que es ministra del gobierno de España porque la ha puesto ahí su maridito no tiene ni categoría ni cualificación para dirigir nada, ni para dirigir una tienda de chuches. Esta señora yo creo que no la cogería para trabajar en ninguna empresa de España y sin embargo gana más de 70.000 euros por ministra, más otros 13.000 euros por diputada al año, más lo que le pueda sacar por otros cauces. Esto es una vergüenza, amigos. Este es el nivel, el nivel que tenemos, casi un nivel lamentable, lamentable que tenemos. Pero para el nivel lamentable es el del presidente del gobierno. Y para lamentable, amigos, el espectáculo que ha dado con las armas de la ETA. Y lamentable es cómo quiere blanquear a los asesinos de miles de españoles, entre ellos muchos militantes del Partido Socialista, que hoy se tienen que estar retorciendo en sus tumbas. Pedro Sánchez, que gobierna gracias al apoyo de los asesinos de un grupo político que defiende a los asesinos de sus antiguos compañeros, vean cómo quiere blanquearlos haciendo un espectáculo lamentable de coger y destruir armas de la ETA. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha blanqueado sus pactos con Bildu con un show de destrucción de armas de ETA. Este acto tiene tanto valor para nosotros, en segundo lugar, porque contribuye a dignificar la memoria de las víctimas. Sin embargo, han sido ellas, las víctimas, las grandes ausentes en este acto que han calificado de autobombo. Es un paripé, es una propaganda que se hace el gobierno. Lo que se pretende es blanquear la mala imagen que tiene actualmente con las víctimas del terrorismo. A pesar de los simbolismos, según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Ejecutivo ha acercado un total de 151 presos de ETA a cárceles del País Vasco. Pues ya lo tienen, amigos, gobernando con el brazo político de la ETA, luego llevando a más de ciento y pico presos con delitos de sangre a las cárceles del País Vasco. Ahora le va a ascender las competencias de las cárceles a Urcullu. Y como decía el señor Alcaraz el otro día en el programa de Carlos Cuesta, en breve, en breve, todos estos tarras asesinos pues saldrán a la calle. Ese es Pedro Sánchez, el hombre sin dignidad, sin valor y capaz de hacer justicia ante los totalitarios de la ETA. Se pone de rodillas y se vende a que sea con tal de seguir gobernando. Vamos a seguir, amigos, porque tenemos que hablar del hachazo del Ejército a Podemos. No hay delito en el chat militar que hablaba del fusilamiento a 26 millones de personas. A pesar de que la extrema izquierda intentó utilizar un chat de militares para atacar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Casa Real, toda la pólvora de Podemos estaba mojada y no llegó a ningún lado. La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado este 3 de marzo todas las dirigencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o fusilar a 26 millones de hijos de puta. Desde el Ministerio Público dejan claro que no existe delito de odio por considerar que los participantes se expresaron en la confianza de estar entre amigos. En este sentido, son afirmaciones que son consolidadas en la libertad de expresión que tanto inquieta y busca limitar la izquierda radical. La Fiscalía comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la 19 de promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por la ministra de Defensa Margarita Robles después de que algunos mensajes trascendieran a los medios de comunicación. Según ha informado la Fiscalía Madrileña, se ha acreditado el contenido de los mensajes hechos públicos pero no el resto debido a que, conforme han señalado tanto el propio Ministerio como la Brigada Provincial de Información se trata de un chat privado denominado la 19 del Aire que forma militares retirados, algunos desde hace más de 40 años. Para el Ministerio Fiscal no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar el odio, la hostilidad o la violencia hacia algún colectivo de los expresamente contemplados como grupo, por lo que ha descartado un posible delito de odio. A su juicio, se trata solamente de un chat privado donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participantes sin que exista en voluntad alguna de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos. Pues amigos, ahí tenemos la que querían liar por un chat de unos señores que están jubilados que hace ya tiempo que han salido del ejército, algunos llevan ya más de 40 años, imagínense los años que tendrán y esto Podemos lo quería y sobre todo el Partido Socialista quería ponerlo cuando se empezaba a atacar de forma fugiribunda al rey y dijeron los militares, hicieron un escrito diciendo que no se podía consentir el ataque al rey ni a la democracia ni al poder judicial que estaba haciendo este gobierno y el señor Iglesias, pues sacaron esta cortina de humo de que más o menos los militares estaban preparando un golpe de Estado y que querían hacer un genocidio. Es verdad que nadie puede estar a favor de esas palabras en absoluto, pero hombre, de ahí a retorcer la verdad y presentar esto casi como una configuración para acabar con el gobierno socialcomunista, pues va bastante. Y así son las de la izquierda, amigos, que cogen de un granito de arena y hacen una montaña y los de derechas, de una montaña, hacen un granito de arena. Vamos a seguir y vamos a seguir porque, amigos, es una vergüenza, una vergüenza, yo siento vergüenza ajena de que existan políticos, de que yo tenga que pagar con mi dinero a políticos como los que a continuación vamos a hablar. Estamos hablando de la siguiente noticia que dice que Podemos se une a los independentistas para presionar al gobierno contra el español, lengua impuesta en España. Dice, Unidas Podemos y formaciones independentistas como Billu, Esquerra Republicana, Junts, PDK y la CUT defenderán el próximo martes en el pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una imposición legal del castellano en España. Y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE española y permitir que figuren en el etiquetado de productos y reconocer nuevas, como el asturiano en referencia al dialecto del bablio. Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el pleno se encargarán los filotarras de Billu, los partidos firmantes instan al gobierno a impulsar acciones para que las lenguas como el catalán, el vasco, el gallego o el valenciano gocen del mismo reconocimiento que el español y sus hablantes de los mismos derechos y deberes y a garantizar que los funcionarios que presten servicios en esos territorios lo conozcan. En la redacción original, los proponentes entre los que inicialmente se encontraba Esquerra Republicana también emplazaban al gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia de Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como RTVE española. Mira amigos, yo, ante estas alimañas, porque son alimañas que solo generan el odio, la discordia, podría decir mil cosas, pero aquí son ellos, la mayoría de estos que han firmado, son los que imponen la lengua por la fuerza, han impuesto el catalán por la fuerza en las instituciones, aquel que rotula el español en Cataluña es multado, aquel, el niño que no habla catalán en los recreos es perseguido por los comisarios políticos y lo peor de todo es que han impuesto el catalán por la fuerza en Cataluña, pero lo quieren imponer, ya lo han impuesto en las Islas Baleares, ya lo quieren imponer en la comunidad valenciana y yo quiero que vean lo siguiente, para que vean lo miserables que son esta gente, que hablan que el español se impuso por la fuerza, mentira, lo único que se impone por la fuerza son, sois vosotros vuestros lenguajes, para crear países donde no hay nada. Vamos a ver el siguiente rótulo que quiero que vean ustedes, vean como quieren, pues, imponer el catalán, diciendo que el valenciano es el catalán y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el valenciano ya tuviera un primer diccionario en el 1472 y un diccionario catalán no hubiera hasta el 1503? ¿Por qué la primera gramática del valenciano es del 1570, mientras que la del catalán es del 1814? Y la primera biblia impresa en valenciano es del 1477, mientras que en catalán es del 1832 y la literatura relevante es del siglo XIV y XV, mientras que la literatura del catalán relevante es del siglo XIX. Y por último, aunque ahí está equivocado, ¿por qué estamos hablando del valenciano en el siglo IX y no es hasta el siglo XIII que el Jaime Conquistador es el que reconoce que existe el catalán, que le reconoce como idioma? Entonces, ¿cómo un idioma que empezó mucho después del valenciano, que nace mucho después del valenciano, lo quieren imponer por la fuerza, esto sí, por la fuerza, en la comunidad valenciana? Y salen estos sacamantecas y dicen que es que el español se ha impuesto por la fuerza. No, no, por la fuerza imponéis vosotros una lengua que no es propia de la comunidad valenciana. Y eso es un insulto a todos los españoles y sobre todo a todos los valencianos. Y ya está bien que esta gente vaya imponiendo y creando el odio, creando el genocidio cultural e imponiendo por la fuerza sus ideas y sus pensamientos. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque, atención, el crimen organizado de Canarias ficha a los inmigrantes ilegales recién llegados, la detención de cuatro personas que deberían estar custodiadas en uno de los recursos de acogida, activados por el gobierno, acusadas de una agresión sexual en grupo, ha hecho saltar la alarma acerca de la falta de control de los inmigrantes ilegales que son expulsados de estos centros. Recientemente, 64 inmigrantes fueron expulsados de uno de los campamentos gestionados por la Cruz Roja y han deambulado durante días por las palmas de Gran Canaria. El aumento de números de personas a las que no se puede expulsar por falta de documentación está provocando que grupos criminales consolidados se fijen en ellos para cometer delitos. Atención, amigos, que esto se empieza a ir de la mano. Esto ya no tiene control. Inmigrantes ilegales que viven en hoteles de cinco estrellas. Mientras que los españoles, si se quedan sin dinero, se quedan en la calle. Que les expulsan de esos hoteles sin orden ni control porque no están ni documentados. Y encima violan a una pobre señora irlandesa que se preocupó por ellos y que encima intentó ayudar, les estaba intentando ayudar. Eso es lo que ha hecho Sánchez, destrozar las Islas Canarias. Señores, la ley tiene que expulsar inmediatamente a todos los que estén indocumentados. Y si además entre esos indocumentados hay violadores, señora Montero, ahí no se preocupa con esos violadores. Ahí no, ahí no, eso no le interesa porque esto le interesa para ir destruyendo la sociedad y las Islas Canarias en este caso. Amigos, han entrado más de 30.000 ilegales por las Islas Canarias. Y aquí tenemos la siguiente noticia que dice que el gobierno reconoce la entrada en España de terroristas infiltrados entre los inmigrantes ilegales. Atención a esa noticia. Es que eso es un foco de entrada de ilegales. O sea, si quieren meter terroristas a Europa, nada, los meten por España, sin orden y control del señor Sánchez. ¿Se acuerdan cuando el acuario? Que vengan todos para acá, que vengan todos para acá, con esa demagogia barata. Oye, si te los quieres llevar, llévatelos a tu casa, a la Moncloa, que tienes mucho espacio. Y compartes camas con 10 o 20, además, que seguro que tendrás un cuarto grande. O el señor Iglesias en su chalet de Galapagar. Porque no lo meten, no, 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 no lo meten a la gente, que la gente, que la clase media, que la gente obrera, se coma el marrón. Mientras ellos siguen haciendo demagogia y nosotros tenemos que ver las consecuencias de la convivencia, del edificio y convivencia que tenemos con personas que no saben convivir. Esa es la realidad. Al final, es el pueblo el que se traga la demagogia de estos señoritos, que, como el señor Ábalos, se fue a las Islas Canarias a ver el problema de inmigración y luego se corrió una fiesta por todo alto, a costa de todos. Vamos a seguir, amigos, porque atención al informe del Consejo de Estado que han ocultado estos felones y alerta del descontrol de los fondos europeos. Atención a esta noticia muy importante. La oposición pensó mal y acertó. Carmen Cargo no incluyó el dictamen que el Consejo de Estado elaboró acerca del real decreto ley sobre los fondos europeos porque este era todo un misil en la línea de flotación del gobierno y su política de reparto de los 140.000 millones de euros, al margen de cualquier órgano independiente. La presión del PP y Ciudadanos durante el último mes ha surtido efecto y, finalmente, el Ministerio de la Presidencia ha dado permiso al Consejo de Estado para publicar en su web las 97 páginas del documento que la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia escamoteó del expediente. En él, los miembros de la Comisión Permanente del Consejo muestran de forma unánime su preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones. Y añaden que, además, en todo el real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y residencia, no han encontrado razones que en cada caso justifiquen la atenuación o incluso la supresión de los mecanismos de control. ¡Ahí lo tenemos, amigos! ¡Ahí lo tenemos! Estos, es lo mismo que nos moramos de hambre. Ellos, a meter la mano en el cazo. A ver qué podemos ramplar de las ayudas europeas. A ver cómo lo hacemos para darle a una empresa amiga nuestra, le damos que se lleve el dinero y luego nos llamo a la comisión. Es que es increíble. Es que es increíble. Es que son los mismos de siempre. Con las mismas talas de siempre. Cuando entra a la izquierda, amigo, se desata la corrupción. No sé si tenemos al otro lado a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estupendamente. Don Roberto, ¿qué le parece a usted que hayan escondido este informe del Consejo de Estado, el partido del gobierno, lógicamente para aprobar ese decreto ley que a todas luces lo que pretende es mangonear con los dineros que vienen de Europa? Bueno, pues vamos a ver. A buen sitio va usted a preguntar. Porque hace dos meses, casi, no, mes y medio, le escribimos una carta al grupo de economistas y profesores independientes, a Ursula von der Leyen, a Cristin Lagarde y a los responsables económicos de la comisión, contándole lo mismo que ha contado el Consejo de Estado. Y además, nosotros lo hemos hecho gratis, porque no hemos cobrado ni un euro. Le hemos explicado, le explicamos perfectamente lo que iba a pasar, que no había mecanismos de control y que iban a utilizar ese dinero básicamente con fines políticos y no de otra manera. De todas maneras, por lo tanto, comprenderá usted que sorpresa ninguna, sorpresa ninguna. Y la señora von der Leyen tampoco. Por cierto, la señora von der Leyen respondió que muchas gracias, que tal y que cual, y que lo iban a analizar. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al poco tiempo, al poco tiempo, no al poco tiempo, hace una semana y media aproximadamente, resultaba que España necesitaba, me parece que eran ocho o diez mil millones, porque no le salían las cuentas y no le cuadraba no sé qué. Y el Banco Central Europeo se lo dio, así sin más. Entonces, bueno, oiga usted, pero vamos a ver, no le hemos explicado, no le hemos explicado que España no puede devolver el dinero. No le hemos explicado con cifras de una manera clara y contundente de que España va a suspender pagos. ¿Cómo siguen ustedes dando el dinero sin control alguno? Porque esa es la clave, sin control alguno. Por lo tanto, lo que ha dicho el Consejo de Estado, ya lo habíamos dicho nosotros y lo tienen los principales responsables económicos de la Unión Europea. Ergo, no se pueden decir que no estaban informados. Punto uno. Punto dos. Quiero, para que tampoco se asusten demasiado nuestros telespectadores, hablar, porque claro, siempre se está hablando de ciento cuarenta mil millones, como si los ciento cuarenta mil millones fueran a caer en quince días, como si fuera el maná en el Sinaí. Miren ustedes, los ciento cuarenta mil millones nos los van a dar entre seis y siete años. Eso significa, en Román Paladino, bueno, de esos setenta y siete mil son subvenciones y los otros sesenta y tres mil son créditos que hay que devolver. Pero, pero, y este es lo más importante, es que nos los van a dar entre seis y siete años. ¿Cuánto nos va a tocar al año? Pues si es en seis, nos tocará veintitrés mil millones de euros cada año. Y si es en siete, veinte mil millones de euros cada año. Señoras y señores, eso es el chocolate del loro. ¿Por qué les digo esto? Hombre, porque el año pasado el señor Sánchez, mejor dicho, el gobierno socialcomunista, endeudó a los españoles con el Banco Central Europeo en ciento cincuenta mil millones de euros. Estamos hablando de que esa cifra mágica, maravillosa, de ciento cuarenta mil millones, este año, el año veintiuno, van a ser veinte, veintidós mil millones. A lo mejor piden un adelanto y les dan algo más. Pero que estamos hablando de unas cifras que estos tíos se funden en un pispás, pero completamente en un pispás. De entrada, ya han dado diez mil millones para este año y para el que viene. Ocho mil para este año y dos mil para el que viene. Y los han repartido. Bien. ¿Cómo los han repartido? A Cataluña es a quien más le toca. Mil setecientos millones. A Madrid, porque el reparto está pensado contra los madrileños. Lo digo por aquellos madrileños que sean tan mal informados o tan hijos de Satanás que sigan votando socialista o a Podemos. Porque a los madrileños nos están machacando. A ver si lo toman en cuenta. Madrid, mil doscientos cincuenta y cuatro millones. Cuatrocientos veintidós millones menos que a Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues ya se lo imaginan, porque estos están sostenidos por la organización criminal que gobierna en Cataluña y por los terroristas de Bildu, que son los siguientes en recibir el dinero. Los terroristas de ETA. Por lo tanto, eso para que lo centren ustedes el problema. Bien. Cosas que sí me han llamado la atención del Consejo de Estado, que bien está, que bien está porque lo diga el Consejo de Estado. Y de esa manera, la señora Van der Rijen y la señora presidenta Christine Lagarde, que bueno, que de número dos, pues tiene a quien tiene, que sabe perfectamente cómo se roba el dinero aquí. Sí, porque él ha robado parte de ese dinero. No para él, sino, quiero decir, políticamente hablando. Así que lo sabe de sobra. Si se lo quiere contar a Christine, pues que se lo cuente. Y si no, pues mala suerte. Sí me ha llamado la atención lo siguiente, que no lo habéis comentado. Que, bueno, tú sabes quién es la presidenta del Consejo de Estado. María Teresa Fernández de la Vega, que es más mala que un pincho. Esta fue la, bueno, fue la poderosísima vicepresidenta. Roberto, vaya terminando que tenemos que ir a publicidad. Pues nada más. Simplemente decir que cómo es posible que María Teresa Fernández de la Vega haya tirado de la manta. ¿Qué intereses se está defendiendo? Desde luego, no son los del PSOE. Tampoco son, bueno, no sé si son los del PSOE. No son los del PSOE de Sánchez. No son los de España, porque ella nunca ha defendido los intereses de España. Entonces, la verdad es que tengo curiosidad. Me gustaría saber... Pues ahí se queda su pregunta. Lo dejamos para otra semana. ¿Qué intereses se está defendiendo la señora Teresa de la Vega, la presidenta del Consejo de Estado? La pregunta de don Roberto Centeno, porque lo que tiene claro don Roberto Centeno es que los intereses de España no los defiende. Por lo tanto, ¿quién está detrás de ese informe? Y los de Sánchez tampoco. Y los de Sánchez tampoco, por supuesto. Pues ahí dejamos la pregunta. Don Roberto, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Otro para ustedes. Y amigos, nos vamos a ir rápido a publicidad, pero tenemos que antes darle este consejo. Hablarle de la joya del collar de Isabel la Católica. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama ahora al 973-0101 y sé una reina. Aquí, amigos, lo tenemos, el collar de Isabel la Católica. ¿Cuánta falta nos haría en estos instantes la reina Isabel? Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque vamos a hablar qué está detrás, quién ha sacado y por qué se ha sacado al señor Villarejo, que quieren deteriorar la imagen del rey con la salida de Villarejo, quieren atacar al Partido Popular, también hablaremos, amigos, con Agustín Laje de la dictadura de la ideología de género y, sobre todo, ahora que se va a celebrar el 8 de marzo. Amigos, no se vayan porque luego, más tarde, va a venir el chino Facha para hablarnos de las agresiones que ha sufrido. Un fuerte saludo a todos y volvemos muy rápido. Un fuerte saludo a todos y volvemos muy rápido.